Cábanaconde, un hermoso pueblo del Valle del Colca, con una impresionante biodiversidad de cultura viva, con expresiones culturales con mucha autenticidad. Cábanaconde, un pueblo con una gran religiosidad. Los Devotos Capitanes 2020 Señor Fernando Casaperalta Cusi y esposa Margarita Guamaní Ala, e hijos David, Daniel y Carlos, tienen el agrado de invitar a usted y familia a participar de los actos celebratorios y religiosos en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria de Cábanaconde, los mismos que se realizarán del 7 al 12 de febrero del 2020. Disfruten de un programa espectacular, celebrando la fiesta a nuestra Virgen Candelaria. Día viernes 7 de febrero, la presencia musical del Grupo Fantasía desde Chivay, la ciudad del amor. Día sábado 8 de febrero, la inconfundible voz de Mirta Estercutipa. Cordillera blanca, cordillera negra, tú eres el testigo de mi sufrimiento. Cordillera blanca, cordillera negra, tú eres el testigo de mi sufrimiento. Donde yo he llorado, donde yo he sufrido, por mi tapeñita chiquilla bonita. Donde yo he llorado, donde yo he sufrido, por una tapeña chiquilla bonita. En escenario, la agrupación del momento, la rica chela. Nuestro amor no puede ser, aunque te amo con locura, te tengo que olvidar. Es un amor prohibido, a escondidas nos amamos como si fuera un pelito. Veamos si no nos miedos, tenemos que terminar. Domingo 9 de febrero, seguimos celebrando con la presencia de los invasores de Willy Rojas y Punto. ¡Qué bonita pollera te ha puesto! ¡Qué bonito zapato tú tienes! ¡Seguramente te ha comprado el marido de sonso que tienes! ¡Qué bonita pollera te ha puesto! ¡Qué bonito zapato tú tienes! ¡Seguramente te ha comprado el marido de sonso que tienes! 10 de febrero, el retorno espectacular de los Pucas del Perú. Agua del olvido quiero tomar, para olvidarme de tu mal amor. Tus falsas promesas Tien gratitud Todas tus mentiras Falso querer Todas tus mentiras Falso amor Tradicional celebración de los carnavales Con lo mejor de lo nuestro Las guayachas jaraneras Carnavalescas Será una fiesta inolvidable Gracias a todos Por su grata presencia Que dará realce a estas festividades En este hermoso lugar Del grandioso Valle del Colca